Buenos días. Bueno, como sabéis, pues están siendo unos meses bastante complicados. Ayer se murió Anne y se está retrasando todo un poco. Hoy hemos venido a vaciar la finca porque está llena, los antiguos inquilinos lo dejaron lleno de basura y hemos estado pues toda la mañana yendo al punto limpio. Y seguimos un poco con todo. Hemos solicitado, estamos esperando, se han terminado todos los vallados. Podéis ver todos los vallados que he hecho, los terminaron la semana pasada, creo. Está todo súper terminado y estamos teniendo problemas porque solicitamos, va a hacer tres meses que solicitamos el núcleo zoológico y hace muchos meses más que solicitamos, ¿cómo se llama? Ah, la calificación urbanística. Y el ayuntamiento pues va con un montón de retraso, han perdido expedientes, todavía no han solicitado el veterinario que venga a hacer la inspección y nosotros estamos ahogados. Estamos en una situación ya ahogadísima porque, como sabéis, antes de final de año tenemos que salir del antiguo santuario porque ya nos estamos juntando con una de gastos. Sostener esto y sostener el santuario con los gastos por los animales es muchísimo dinero que no tenemos. La recaudación de las instalaciones está súper parada. Yo confío que en cuanto podamos empezar a traer a los animales nos concedan el núcleo zoológico. Por favor, si alguien... Bueno, no va a joder nadie. Pero por favor, personas que estáis en ayuntamientos, trabajáis con personas, con vidas, con historias. Al otro lado, que no es que... Y con historias muy duras. Y necesitamos salir de la situación en la que estamos después del desahucio que vivimos. Así que de momento eso es lo que os podemos contar. Nos actualizamos básicamente porque estamos todas las semanas viniendo al ayuntamiento, riniéndonos con ellos, intentando que avance las cosas. Y seguimos trabajando aquí. Ha terminado esa... Sigue la fontanería, tiene que venir a instalar los veeros. Y... Y tristes, ¿no? Por todas las pérdidas de animales que tendrían que haber venido. Que se está retrasando un poco. Al final, como en todo, siempre pagan los animales. Por desgracia, siempre terminan pagando los animales. Pero yo confío en que todo se solucione pronto. Así que os enviamos un gran abrazo. Si alguien quiere venir de voluntaria de Madrid, necesitamos mucha gente. Nos faltan voluntarios por todos los sitios. Nos faltan voluntarios aquí. Nos faltan voluntarios allí. No es la mejor época. Pero escribirnos por privado y os decimos cómo podéis ayudar. Que os envío un abrazo muy grande. Hace un día precioso. Mira. Qué precioso. A ver si se verá. Y mira todos los vallados. Y seguimos a tope. Yo sigo a tope. Siempre por los animales. Un abrazo.